Rr-R-R-Rico Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, pues mi palabra es la ley No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey ¡Ay! ¡A gozar! La piedra del camino me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Igual me dijo un arriero, que no hay que llegar primero, si no hay que saber llegar Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero Pues mi palabra es la ley No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey Yo sigo siendo el rey, no te equivoques, rata picona No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey, no te equivoques, rata picona No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey, no te equivoques, rata picona